Bueno, buenos días, la verdad. Bien tempranito, con una de las actividades que más les gustan a los chicos. Sí, sí, por suerte nos vamos de campamento. Se nos suspendió la semana pasada por la lluvia, así que hoy saliendo para San Jerónimo del SAUCE. Bueno, ¿cuántos días se van a quedar? Nos quedamos una noche, hacemos dos días y una noche. Bien, ¿cuántos chicos? Se ve bastante. Sí, alrededor de 60 tenemos, la verdad que muchos chicos. Bueno, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Desde qué edades? A partir de los seis años, arrancando con los chicos de la colonia y juntando también a los chicos de natación, los chicos del profe Mariano Bachino y la Gaby Díaz, llegamos a juntar alrededor de 60. Bien, bueno, contanos un poquito de cuáles son las actividades que van a estar desarrollando estos dos días. Sí, muchos juegos masivos, lo que es ataque a la fortaleza, preparando el fogón, sketch, actividades a la noche y también tenemos la suerte de tener una pileta, así que vamos a hacer juegos en el agua también. Bueno, así que voy partiendo a San Jerónimo del SAUCE. San Jerónimo del SAUCE, sí, al cambio municipal. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, gracias.